Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y preto atención porque la información que os voy a comentar a continuación es bastante importante en cuanto a Sony, en cuanto al próximo E3, todavía no sabemos la fecha ni la hora en el que Sony va a dar su conferencia, tenemos una ligera idea, pero todavía no sabemos ni el día ni la fecha, atención porque en el día de hoy en la web se ha filtrado la posible conferencia de Sony con todo lo que nos va a mostrar, hay que coger esta información con pincitas, pero yo os la voy a comentar, atención porque la información es bastante importante y os vais a quedar bastante sorprendidos, ya sabéis que el E3 2014 está a la vuelta de la esquina, se van conociendo detalles sobre las conferencias y no iba a ser menos Sony, ¿no? Con el E3 a la vuelta de la esquina comienzan a llegar los primeros rumores fuertes sobre la feria y se ha filtrado en NeoGAF los planes de Sony en cuanto que se va a mostrar en la conferencia, ¿no? Atención porque Sony mostrará títulos como Uncharted 4, El Nuevo Gran Turismo o God of War 4, la fuente es anónima pero bastante fiable y ha filtrado los planes de Sony para su conferencia del E3 que asegura haber sacado estos datos de contactos de dentro de la propia Sony, así que vamos allá, vamos a detallarla, ¿no? Parece ser que Sony pues va a tirar la casa por la ventana en este E3 2014 y nos deleitará con un trailer in-game de 3 minutos del nuevo Uncharted para PlayStation 4, sorprende que sepan, o sea, que lo que se haya filtrado sepan hasta la duración de los trailers, ¿eh? Por eso que estamos diciendo de esta fiabilidad, ¿no? Además anunciarían que las nuevas aventuras de Drake llegarían en el verano de 2015, o sea que el nuevo Uncharted estaría situado para 2015. A esto seguiría el anuncio de una nueva IP para Project Morpheus que saldría en 2015 también para dar paso después a Gran Turismo. La sexta entrega de la saga sería anunciada para PlayStation 4, o sea que tendríamos Gran Turismo 6 para PS4. También confirmarían la llegada de Gran Turismo 7 Prologue para mediados de 2015. Sí, Prologue, ¿os acordáis? Lo mismo que sucedió con PlayStation 3, ¿no? El juego con unos pocos circuitos y nada más. A esto le seguiría otro bombazo en la conferencia que sería el retorno de Kratos a la Next Gen de Sony con God of War 4 mostrando un teaser trailer, aunque no se anunciaría de momento la fecha de salida. Ahora, atención, porque volvamos a ver el regreso de una saga mítica como es Siphon Fighter, o Siphon Filter. Tendría, sí, ese juego mítiquísimo, es un juego mítico de la PlayStation. Tendría su propio reboot en PlayStation 4 y sería anunciado también durante la conferencia de Sony en el E3 2014. Además, un nuevo Wipeout también sería anunciado para la consola de Next Gen de la compañía. Por supuesto, Quantum Dream no podría faltar a la fiesta de Sony y mostraría un trailer de su próximo juego exclusivo. También se anunciaría Ninja Theory, la desarrolladora estaría trabajando en PlayStation 4, posiblemente en la secuela de Heavenly Sword. Por otro lado, Sony London mostraría un nuevo título AAA en tercera persona que todavía no se ha enseñado. Y Guerrilla enseñaría su RPG en este E3. Recordemos que los chicos de Guerrilla están trabajando en una nueva IP para la consola de Sony. Sucker Punch, los creadores de muchísimos juegos como Infamous Second Son, nos dejarían ver este nuevo DLC para el juego con nuevos poderes para el protagonista. Y Sony Japan Studios mostraría dos o tres títulos como Project Best, que recordemos es el sucesor espiritual de Demon's Souls, que vimos en la noticia estos días pasados. Y The Last Guardian, que posiblemente llegase a PlayStation 4 en invierno del 2014. Y nos mostrarían las demos jugables como por ejemplo The Order 1886 con un nuevo gameplay y ya sabéis demos para probar en el próximo E3. Por último, en el escenario de Sony podremos ver a miembros de Ubisoft, Electronic Arts, Konami, Capcom, Warrior Bros, Activision, Square Enix y Take-Two. Y otro bombazo que partiría de Rockstar sería GTA V para PlayStation 4, lo que sería el bombazo para finalizar la conferencia. Es que lo pienso y me aborrono. También se anunciaría un buen puñado de juegos digitales y otro buen número de títulos para Project Morpheus, sin olvidarse de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Como gran final de la conferencia, Sony mostraría un teaser de la secuela de The Last of Us, por lo que posiblemente la imagen de Ellie adulta que se filtró hace unos días, pues pertenezca a su desarrollo. Y nos han querido engañar con una troleada impresionante. Espero que esta información os haya gustado, es bastante completa y ya que ya sabéis, pues es un rumor, se ha filtrado, ¿no? O sea, no la podemos hacer oficial 100%, pero espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, informando de la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.